Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, hoy le pido yo a la licenciada Marta Santiago de Oaxaca, que es de control del Instituto Judicial de Valles Centrales con sede en Tanibet, Oaxaca, que por favor se lleve a cabo la audiencia. Yo en el mes de diciembre sufrí amenazas, ya la carpeta ya se judicializó, se judicializó el 7 de febrero del 2022, que ya tiene más de un mes. A mí lo que me mueve aquí mucho es, la verdad, es algo muy tonto porque me pide. Se los voy a leer. Informo que debido a la contingencia sanitaria se debe privilegiar los medios electrónicos, por lo cual requiere se proporciona algún otro medio de notificación para quitar a las imputadas. Yo no tengo ese medio de comunicación. Si yo lo tuviera, ya lo hubiera desproporcionado. Tampoco lo voy a ir a buscar y ponerme de carnada para que acá rato me vayan a hacer otra cosa. Entonces yo lo veo aquí como que algo muy tonto porque realmente, o sea, pues no le veo a más. Sí, un pretexto, ¿no? La Fiscalía ya hizo su trabajo. Si no es por la Defensoría de Derechos Humanos yo ni enteraba de esto porque ni siquiera se tomó la policía de dedicar también a mi domicilio cuando yo sí dejé mis medios electrónicos. O sea, si no es por Derechos Humanos yo ni me entero. O sea, usted tiene que ser el trabajo que ellos te entiendan. Exactamente. Y hoy nuevamente vine a pedir el apoyo a Derechos Humanos y sí. Dijeron que sí, que sí me van a apoyar. Ellos me van a apoyar. Ellos vayan a meter ya esto, pero ya directamente al policía, que es lo que ellos también están haciendo como culpado, ¿no? Porque pues yo soy la víctima. No puedo ir a ver a las personas que me dañaron. Dicho, la denuncia es en contra de una maestrara, ¿no? Así es, en contra de la juez, la licenciada Marta Santiago Sánchez. Estamos hablando que es de un género que es eso. Exactamente. Somos mujeres. Entonces, yo le pido a ella que como mujer se ponga de lado de las víctimas, ¿no? Siempre he llevado casos donde revictimizan a las mujeres, pero hoy me tocó a mí porque yo me siento revictimizada con esto, ¿no? Y aparte, pues, los jueces de Tanibé son locales y dependen del tribunal. Yo sí le digo al magistrado Pinacho y traigo mis pañuelos. ¿Y por qué los traigo? Porque yo veo siempre las fotos del tribunal con su moñito naranja y muy mono y suben las fotos que la violencia de erradicación de género, pues hoy, como dice el presidente de la República, hechos, no palabras, porque la erradicación sigue igual y yo ya no quiero un jaca femenicida y no nada más alzo la voz hoy por mí, sino por muchas mujeres que están en la misma situación que yo, que por miedo y que por muchas cosas no alcen la voz. Ve tú a saber cuántos casos están aquí y que no sabes ni qué hacer, ¿no? Y que te tienes a veces que llenar de valor y salir. Sí, bueno, pues voy. Y si hoy estoy yo aquí, estoy aquí porque yo tengo miedo por mi vida, ¿no? Las amenazas fueron claras. Cuando te dicen a ti, no sabes de qué calibre somos, ¿ustedes cómo lo toman? No sabes de qué calibre somos, ¿no? Son gente de peligro. ¿Se piensa que haya comisión con las... La verdad, sí. Sí, sí, sí. Yo hasta llego a pensar que, pues, puede haber corrupción, ¿no? Digo, estamos en un Oaxaca donde la justicia se vende al mejor costado. Y, pues, este, y si no me van a hacer casi aquí, si no le van a poner atención a este asunto, yo me voy a ir a tocar las puertas del Palacio Nacional. Y voy a hablar con el Presidente de la República, porque esto no se puede quedar así. Hoy fui yo. A rato van a hacer otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que no, que el Presidente Pinacho es su gente y ellos son los que deben de poner orden. Por un dato tan sencillo, ¿no? Exactamente, por un dato tan sencillo, no se puede llevar a cabo la audiencia. Y se requiere que se proporcione algún otro medio de notificación para quitar a las imputadas. Y tan pronto se cumpla, dicho recién quinto, se acordará fecha y hora para la celebración de la citada audiencia. Gracias. Gracias. Gracias.